Hola amigos, bienvenidos a este canal JSEA Ecosistema, hoy día transmitiendo en vivo nuestra primera experiencia en este modo de transmisión. Vamos a hacer una clase de energía solar y vamos a empezar con la primera clase. La energía solar es muy amplia y los conocimientos que hay que tener también son amplios, pero vamos a tratar de hacer un curso que pueda ser, sin llegar a ser muy sencillo, que tenga los ingredientes correspondientes como para ser un buen técnico en la energía solar. La energía solar se divide en dos grandes ramas, la energía solar térmica y la energía solar fotovoltaica. Vamos a hacer una división entre dos grandes grupos. Hoy vamos a hablar de la energía fotovoltaica, la fotovoltaica la vamos a dejar para más adelante porque es una energía que ha tomado mucho auge en estos últimos años. En realidad voy a contestar preguntas de cualquier tipo, aunque no sea lo que estoy hablando, desarrollando el tema en este momento, para que no sea tan, pero a lo mejor hay gente que no es térmica y bueno, si me hace preguntas de energía fotovoltaica, también lo voy a contestar. La diferencia va a ser que voy a tratar de seguir el tema de abajo hacia arriba. Primero la energía solar térmica que necesitan para que se agote. En la actualidad la consideramos inagotable para nosotros y tiene ventajas con respecto a otro tipo de energía fósiles que son renovables. Hoy en día es muy importante que sean renovables porque nuestro planeta está sufriendo la contaminación del ser humano y está generando mucha polución, muchos cambios climáticos debido a las variaciones que producimos en nuestra atmósfera que trabaja como si fuera un calefón solar nuestra atmósfera. Ahora lo voy a explicar. Volviendo a la energía térmica, hace muchos años que se utiliza la energía térmica porque es una forma muy simple y sencilla de utilizar. El calor del sol, no tenemos que convertirlo nada más que en calor. Si vamos a calentar agua, el calor del sol lo obtenemos y tratamos de transportarla al agua. En el caso de la energía fotovoltaica, no, porque el calor del sol, o la energía del sol mejor dicho, tenemos que transformarla en energía eléctrica. Hay un problema ahí que es, hay un conversor que sería la celda que produce ese tipo de conversión. Ya lo vamos a ver. Más adelante vamos a hacer una explicación muy buena de la energía fotovoltaica. La gente que se suscriba va a tener un muy buen espacio en este lugar para aprender energía solar. Si no están suscritos, suscríbanse porque el tema es muy interesante y voy a dar todo el conocimiento que yo tengo. Hace 45 años que estoy trabajando en energía solar. Aprendí siempre la energía solar térmica, hice muchísimas experiencias y también la fotovoltaica. La diferencia es que en la actualidad la energía fotovoltaica empezó a tomar mucho auge por los nuevos materiales, los rendimientos de los rendimientos de las fotoceldas y los inversores, son los onduladores. Esos temas los vamos a dejar para el medio del curso. Yo sé que les interesa mucho, pero tenemos que saber sí o sí la parte térmica. Cuando hablo de parte térmica, lo que más conocemos son los calefones solares, pero también puede ser calefacción solar de casas, calefacción de piscina, se utiliza en refrigeración, aunque yo la otra vez encontré una celda de perpiedra. Pero en el caso de la térmica refrigeración también, en algún momento podemos explicar algo de eso. No sé si ustedes conocen la heladera que antiguamente funcionaba con queroseno. Era una heladera que tenía una llamita, un sistema de rayadores y con serpentina donde se evaporaba agua mezclada con amoníaco. Al calentar el agua, le hago todo este conocimiento porque quiero que interpreten que también la energía térmica se puede transformar en energía refrigerante o hacer un refrigerador. Utilizando la absorción del agua, como mezclaba el agua con amoníaco y después por temperatura evaporabas nuevamente el agua, el amoníaco lo separabas del agua. Entonces, ¿de dónde se evaporas el amoníaco? Lo condensaba y después lo expandían en unos refrigeradores, como son los evaporadores de nuestra heladera y producíamos el frío necesario. Cuando hablamos de energía sabemos que se puede transformar. En este caso de energía solar se puede transformar para generar frío. También se puede transformar la energía térmica en movimientos mecánicos con los motores de spirulina, que también es un tema que no tengo para desarrollar, muy interesante. Por eso le digo que la energía térmica es muy amplia y muy interesante. Básicamente, la energía viene del sol. No voy a explicar el diámetro del sol, la distancia del sol, porque solo lo vemos. Al que le interese eso, después hacemos un libro con todos los datos técnicos, el diámetro del sol, la longitud de onda, todos esos términos más científicos que al que le interese lo puede complementar. Pero este curso va a tener una muy amplia discusión en el conocimiento y lo van a entender perfectamente como creo que se lo voy a explicar bien. Volviendo a la energía térmica, el sol emite la energía que tenemos en nuestro planeta, prácticamente todas provienen del sol. Incluso las fósiles, muchos dicen menos las fósiles, pero las fósiles han sido organismos que han sido producidos y calentados miles de años por el sol, después entrellados bajo la presión de la tierra, se transforma en el petróleo. O sea que originalmente toda la energía proviene del sol, casi todo, el 99% diría. Puede haber alguna energía que está por ahí, pero el 99% de la energía de las plantas, la marea, los vientos, proviene del sol. La temperatura de nuestra atmósfera genera distintos tipos de diferentes presiones, genera viento, etc. Bueno, volvamos a la energía del sol. La energía que llega a nuestro planeta llega en fotones ondulatorios, espero que entiendan esa parte. Es una onda de radio, muy superior en muchas altas frecuencias, superan las frecuencias de las radios muchas veces. Es un fotón que viene ondulando a altísima frecuencia. La frecuencia es la cantidad de veces que oscila en un determinado tiempo. La frecuencia del sol es muy alta y tiene una gama que va desde una frecuencia muy alta, que es la luz blanca. La gama visible, después tenemos la gama que no vemos, donde están los ultravioletas. Los infrarrojos también, que son cuando la onda es más corta. El sol nos manda un chozo de partículas llamadas fotones ondulando. ¿Cómo lo logramos nosotros captar? Vamos a explicar cómo funciona una pantalla térmica. Y ahí vamos a empezar a determinar y darnos cuenta cómo es el principio de funcionamiento. El sol llega a nuestra tierra con un ángulo y con una potencia que está determinada por la distancia y por la cantidad de sol que llega a través de nuestra atmósfera, que pasa por las nubes y se va distorsionando. La potencia real del sol está cerca de los 2 kilovatios en el exterior y a medida que va atravesando la atmósfera va perdiendo energía y puede llegar a utilizarse 1.200 vatios, 800 y depende de la zona. Si estamos en el polo, si estamos en la zona ecuatorial, porque mientras más perpendicular es el rayo a nuestro plano, mayor es la cantidad de energía. Quiere decir que la mayor energía está en el ecuador, donde la cimón del sol es casi 90 grados. A medida que nos vamos a los hemisferios, el sol tiene un ángulo que a su vez, a atravesar la atmósfera, va perdiendo energía. Y también de la zona y los lugares donde hay distintos climas. Voy a hacer un pequeño dibujo. Supongamos que este es en nuestra tierra y está en atmósfera. Las vamos a capa de ozono. También hace como un efecto de invernadero. Bueno, si el sol está vertical, tenemos la mayor cantidad de energía. Si el sol está en esta dirección, atravesa toda esta capa de atmósfera y pierde energía. Quiere decir que el invierno lo tenemos en esta posición y el verano en esta posición. Bueno, esto es un dibujo muy simple de que es importante cómo tienen que caer los rayos del sol. Ahora vamos a tratar de determinar en una lámina plana. Supongamos que ponemos una lámina plana al sol. Nosotros ponemos una lámina plana en una forma determinada, de un metro cuadrado. Un metro cuadrado. Lo ideal es que el sol sea lo más perpendicular posible a la lámina para que la superficie la tome al 100%. Si el sol tiene esta inclinación, la superficie se achica. A medida que está bien perpendicular, es mayor. Y a su vez le dicen que el sol cuando llega en esta dirección, está atravesando la capa de atmósfera en más cantidad. Y perdiendo mayor cantidad de energía en el camino. Los satélites utilizan mucha energía solar, porque en realidad no tiene casi pérdida ahí arriba. Porque no tiene que atravesar la capa de aire, la atmósfera que tiene nuestro planeta. Bueno. Cuando el sol llega y pega en una placa, en este caso vamos con una chapa negra. El sol dijimos que viene como una onda y a su vez son pequeñas partículas auxilandres, que son los fotones. Cuando los fotones chocan sobre la placa, que es una placa, en este caso metálica, hace una interacción con los átomos que tiene la placa, los excita. Y se produce una vibración interna donde hay un intercambio de energía entre los electrones de cada átomo de la placa, activado por los fotones del sol. Y con la longitud de onda máxima que vea. En este caso se puede llegar a aprovechar, por ejemplo, en nuestro país, y hacer un promedio acá en Mendoza de mil watts por metro cuadrado. Este es un valor mínimo, o promedio diríamos, porque si está nublado disminuye la potencia. Y si estamos por encima un día muy diáfano, muy claro, puede llegar hasta 1200, 1300, 1500, es muy variable. Pero tomamos como promedio mil vatios para poder hacer todos los cálculos que vamos a hacer. Los mil vatios se pueden transformar en julio también, o en joule, pero en este caso no lo vamos a hacer. Vamos a hacer siempre la potencia en vatios, igual la potencia. ¿Por qué? Porque después cuando usamos la energía solar fotovoltaica, siempre tenemos los datos en watts. Bueno, dijimos que un metro cuadrado de una superficie está expuesta a una radiación promedio de mil watts. Con esos valores vamos a terminar la potencia que podemos desarrollar de la placa. Ahora, esta placa empieza a adquirir calor y levanta la temperatura. ¿Pero hasta dónde levanta la temperatura? Hasta un punto de equilibrio, porque también este cuerpo, así como está recibiendo, está emitiendo. Una estufa es un emisor de calor. En este caso el cuerpo, este, que está irradiado por la energía solar, tiene un punto de equilibrio que depende de la entrada de potencia y de la salida. Se equilibra cuando la pérdida, la pérdida de potencia, es igual a la pérdida, por ejemplo, la pérdida de entrada es igual a la pérdida de salida. Ese valor, en grados centígrados, es el punto de equilibrio. Espero que eso se pueda ir entendiendo. Bueno, dijimos, el sol calienta, el sol pega la placa, hace vibrar los electrones, los electrones se empiezan a mover entre sí y calienta toda la chapa. Y se empieza a subir la temperatura, pero llega un momento que va a depender de la cantidad de sol y de la cantidad que pierda, porque también emite. Entonces, ¿qué se hace? Se hace lo siguiente, vamos a borrar todo. Lo ideal es que tenga mucha ganancia y poca pérdida. Como dijimos, esta es la lámina, la vamos a hacer así, la lámina. Esta es una lámina de hierro o de cobre, de cualquier material que nosotros pongamos al sol. El sol incide sobre la lámina y empieza a subir la temperatura. Pero también dije que empieza a perder por todos lados la temperatura. Entonces, ¿qué se hace? Se trata de evitar que tenga pérdida. Y se pone un cajón, un cajón con una aislanta. ¿Qué logramos con esto? Que la emisión que tiene la chapa, después de haber recibido calor, empieza a emitir, no tenga salida, entonces empieza a ganar sin perder. Es como si fuera una válvula. Toma energía y no expide energía. Pero acá tendríamos que esto tiene que ser transparencia en la parte de arriba. Aquí ponemos un vidrio. Esto es vidrio. En el caso de los calefones, es un tubo. En algunos calefones que es más moderno, es un tubo, pero el sistema es lo mismo. Esta sería la placa, el interior del tubo, este es el vidrio, y esta es la capa donde el sol entra, calienta esta placa. Este es un sistema plano y este es un sistema de tubo. El sol atravesa el tubo, que tiene una parte transparente exterior, y calienta el centro que es metálico. Y por siguiente el agua está acá. El metal calienta el agua y por conducción tenemos el agua caliente. Bueno, eso es para explicarles que hay otro sistema de placa, este es de placa plana. Vamos a la placa plana que nos ayuda mucho a comprender. ¿Qué pasa? Ponemos un vidrio en la parte superior para que el sol pueda entrar. Y en la parte inferior y los laterales los aislamos lo más que podamos para evitar la pérdida. De esa forma, la temperatura puede llegar hasta 80 grados en un ambiente de 20. El ambiente es de 20. Ambiente. Y podemos tener en la placa 80 grados. ¿Por qué? Porque tenemos mucha entrada y poca pérdida de salida. Ahora, ¿qué pasa? Hay un principio que tiene el vidrio que es el principio de invernadero que se llama, porque en realidad esto es un invernadero. ¿Por qué se le llama? En un... Supongamos que hagamos un invernadero, ponemos vidrio acá. Y acá creamos plantas. ¿Por qué sube la temperatura? Porque el sol entra y no puede salir el calor. Entonces, hacemos esto. Esto que está acá es un principio de invernadero. Está un poco chico, no sé si se da cuenta, acá la planta. La voy a exagerar un poco. Estamos hablando siempre de placa plana porque de esa forma podemos determinar la cantidad de potencia por metro cuadrado. Vamos a hacerlo más rápido. Esta es una placa plana. Es expandido, lana de vidrio, lo que sea. El aislante es el aire que tiene entre medio. Hasta un corcho. Porque la idea es que tenga mucho aire. La lana de vidrio. O el vidrio si fuera... No lana, no es tan más aislante. Pero sí la lana porque almacena aire. El Tego por lo mismo, tiene aire. Entre medio. El polioletal expandido. Todo eso tiene aire. El aire, subvividido en distintas pequeñas partes, produce un buen aislante al calor. ¿Por qué? Porque tiene que transmitir. Este calor se tiene que ir a una parte del material, pasar a través de una burbuja de aire y desear ir al otro y al otro. Entonces el aislante es muy bueno. Bueno, acá arriba se pone un vidrio. ¿Qué pasa con el vidrio? Este es el vidrio. Acá le voy a poner vidrio. El vidrio tiene una particularidad que nos viene espectacular para él. ¿Qué es lo que es? Deja pasar las ondas de alta frecuencia y reduce su freno a las de baja frecuencia. Eso es como si fuera una válvula en un solo sentido. El sol entra, pero no puede salir. Ahora le explico por qué. La onda de alta frecuencia, ya dije que es la cantidad de ondulaciones que tiene durante un tiempo. Es altísima la frecuencia. Está cerca de los 0,35 micrones. Esos datos, no me interesaba Arceló porque lo iba a llenar de número, pero una frecuencia muy alta hace que el vidrio no la vea y pasa. Pasa fácilmente la frecuencia alta. Cuando llega a la placa, es absorvida por los electrones de la placa y produce una vibración, como le dije, y se transforma en una onda de mayor frecuencia, que es la onda de infrarrojo. Los infrarrojos no son capaces de atravesar el vidrio. Esa es la particularidad más genial que tiene el vidrio. Entonces, ¿qué decimos? Entra la onda de alta frecuencia, chocan las placas, se genera, se transforma en baja frecuencia y se queda ahí. Entonces, esto sube notablemente el nivel de temperatura. Nosotros a esta chapa después le ponemos unos caños o serpentinas, como ustedes quieran decir, adosado a la chapa, que sea de cobre de algún material o del conductor, el calor de la chapa se va a transformar a los caños y por siguiente al agua que está dentro de los caños. ¿Es cierto? Generalmente se pone vertical en la placa para que el agua que tiene acá adentro ascienda hacia arriba por diferencia de... por diferencia de temperatura, porque acá el agua está más caliente que la que está por abajo. Eso después cuando lleguemos a la parte de califón solar. Lo importante es que entiendan que el sistema de vidrio es una genialidad porque produce el efecto invernadero. A veces se ponen plásticos u otra cosa, pero lo mejor que hay es el vidrio. La duración de un vidrio es más de 400 años sin perder la calidad. Los plásticos terminan deteriorándose con la acción del sol, con esta onda de alta frecuencia, como dije, actúa sobre los átomos y lo polimeriza y hasta se quiebra con los plásticos. El vidrio no le pasa absolutamente nada. No se usa vidrio totalmente porque estamos en una era de revolución, todo barato, se están utilizando plástico, pero el ideal es un vidrio. Ya les dije, el vidrio transforma la energía de alta frecuencia, la deja pasar y la de baja frecuencia se queda atrapada. Hágan esta prueba a ustedes, agarran un pedazo de vidrio, por ejemplo, un vidrio como este, esto no es vidrio, un papel, pero agarran un pedazo de vidrio, un vidrio como este, un pedazo de vidrio, se ponen enfrente del sol, así, seguro que les va a dar un sol bárbaro hasta se van a quemar y poner el morocho. Pero si ustedes agarran el mismo vidrio y se ponen frente a una estufa, una estufa de infrarroco, lo van a tener que acercar y no van a notar que se calienta. Ahí se van a dar cuenta las propiedades espectaculares que tiene el vidrio. Es un freno a la onda de baja frecuencia que está en los infrarrocos y es un nada, un cero freno a las frecuencias altas. Por eso el efecto de invernadero. ¿Por qué? Porque va sumando el calor, sumando el calor hasta que se estabiliza con la pérdida. La pérdida la minimizamos acá, la temperatura sube. Si sube la temperatura la podemos utilizar en calentar el agua. Bueno, vamos a hacer un tanque de un calefón solar. Lo voy a hacer básicamente. El agua también tiene la particularidad de que cuando está caliente es más liviana. Si vemos en un tanque tenemos acá agua, agua acá. ¿No es cierto? Todo lleno de agua. En un primer momento está toda la misma temperatura. La de abajo entra acá y la de arriba viene acá. Cuando el agua cuando le da el sol de alta frecuencia choca la placa no puede escapar se transforma en baja frecuencia como le expliqué. Se empieza a calentar cada vez más la serpentina que hay acá adentro. Esta agua que está acá adentro no puede retroceder ni nada porque es más liviana y empieza a subir. inmediatamente sube le está dando entrada a esta que está fría. Entonces empezamos a tener agua caliente en esta zona. Hasta que llega al final del tanque. Esto se produce en 4 o 5 grados de sol depende de la cantidad de placa. Porque ahora viene el estudio de la placa. Si nosotros tenemos una potencia de 1000 vatios por metro cuadrado y la placa tiene 2 2 metros cuadrados vamos a tener 1000 vatios para utilizar. Y no vamos a poder calentar más agua que lo que generaríamos con 2000 vatios. Si tenemos que hay un promedio más o menos de 100 litros de agua. Hay gente que tiene menos promedio o más porque depende del lugar donde se ponga el telefón. Yo muchas veces critico los telefones de tubo que son muy buenos y todo pero están hechos fijos. los primeros telefones que yo hacía en mi época le poníamos placas a gusto. ¿Por qué? Porque podíamos poner un telefón en Antártida. ¿Qué pasa? Pongo 100 litros en Antártida y ¿qué pasa? Tengo que poner por lo menos 5 placas para 100 litros. En el Ecuador tengo que poner una placa. En Mendoza 2 y qué sé yo en el norte 1 y medio para calentar 100 litros. Si tengo 1000 litros lo multiplico por esa cantidad. ¿Y qué pasa con los telefones de tubo? Vienen fijos. Vienen un telefón de tubo con 14 tubos no muy bien pero si usted lo saca de la zona está no tiene la misma capacidad. Porque está determinado para 100 litros con una cantidad de radiación determinada y si usted lo lleva a la Antártida al calefón del 15 tubo por ejemplo del tubo no funciona. ¿Por qué? Porque le falta energía en la superficie que está irradiando. La que está absorbiendo le está faltando energía para irradiar. Bueno, le comento que esto está saliendo en vivo y si hay alguien que quiera hacer una pregunta aunque no sea de este tema aunque sea energía fotovoltaica la puede hacer y la voy a contestar igual aunque después se tome este tema. Esto va a quedar grabado no sé si está saliendo al 100% pero porque no sé la conexión de internet que tenemos pero si queda grabado vamos a ir haciendo videos tras videos para generar todo un curso gratuito lo único que les pido es que se suscriban porque eso es el único aliciente que yo tengo para seguir informándome. Es gratuito pero me interesa completar muchos suscriptores esa gente que me está viendo es la que me genera la gana de seguir explicando todo esto. Vamos a hacer una explicación del sistema de tubos para que veamos la diferencia con respecto a este califón después le vamos a explicar cuántos califones cuántas pantallas cuántos metros cuadrados lo voy a botar voy a hacer voy a hacer un termotanque de los actuales que son chinos tienen agujeros acá abajo hay dos o tres sistemas unos que están directamente comunicados con el agua y viene un tubo acá acá trae otro tubo bueno hay de 15 tubos por ejemplo porque han determinado que 15 tubos son capaces de calentar 150 litros de agua ya le dije usted compra un calefón de 15 tubos y en qué clima lo va a usar hay que ver si usted quiere hacer un calefón de láminas planas como los que yo he hecho yo hace 50 años de trabajo con energía solar los primeros calefones me decían cuántas pantallas quiere y 3, 2, 4 porque si usted quiere agua muy caliente muy rápidamente poníamos más pantallas si quiere no está en la casa todo el día y dice bueno con dos pantallas me hambre después pasa otra cosa poníamos un montón de pantallas y en invierno estaban sobrando las pantallas perdón en verano en invierno lo hacíamos andar en invierno a una temperatura muy alta y en verano se contra sobraba es como que al ser no ser tan estable la energía solar se complica un poco la configuración del teléfono el de tubo ya le dije es fijo y viene así porque es más fácil transportar los tubos ellos hacen un paquete con los tubos aparte un paquete con los tubos y un paquete con el tanque y los transportos calefones meláminas planas si tiene que llevar cinco pantallas son cinco puertas bastante grandes pero el rendimiento ya le digo era espectacular porque dependía de la cantidad de placas que poníamos yo armaba calefones de cien litros hasta con cuatro placas era increíble la velocidad de temperatura y la temperatura final y alcía también cien litros con una placa pero la gente ya sabía que uno tenía que esperar cuatro horas para que se calienten los cien litros y el otro lo tenía prácticamente intactado por eso es muy importante la configuración del calefone vamos a volver al tubo como funciona el tubo que tiene un calefone solar es un tubo de vidrio que tiene un diámetro aproximadamente de unos 60 milímetros escapado acá acá adentro punto también de vidrio pero tiene una cárcel cubierta por metal puede ser metálico el tubo entonces el sol hace el mismo efecto de benadero el tubo a través del vidrio calienta esta escapacita que no sale y empieza a calentar el agua se me llenó voy a volver a buscarlo más grande este es el tanque y acá viene el tubo está comunicado porque acá tiene un arito un arito de goma usted mete el tubo acá y queda comunicado esta agua es la misma que tiene el tubo acá dentro el sol calienta el agua que está en el tubo lo mismo que hacía yo con la pantalla yo hacía esto la pantalla iba acá pero ellos lo hacen dentro del mismo el principio es exactamente lo mismo algunos tubos son al vacío pero en realidad no hay ninguno al vacío porque si tuviera al vacío la presión agostérica es muy alta y lo rompe tendría que ser un guillo muy grueso en realidad tiene un gas que no es al vacío y hay otro sistema del tubo que es exactamente lo mismo pero acá no no entra el agua hay una salida metálica que transmite el calor que está en este metal a las puntas estas y a su vez calienta el agua como si la la parte interna del tubo fuera una resistencia que calienta el el metal calienta el agua en este caso como dije recién entra el agua al sistema acá no entra el agua al sistema se queda en el mismo lugar y el metal calienta el agua en ese caso si se rompe este tubo no pasa nada porque no hay comunicación con agua usted ve que acá hay un metal que es el que transmitía el calor bueno ese es el calefón de tubo la energía térmica es muy interesante porque también se utiliza para calentar piscinas en realidad una piscina es como si fuera un calefón gigante la única diferencia que no se utiliza temperaturas tan altas entonces el cálculo que lo vamos a hacer en otro en otro programa como calcular la cantidad de pantallas que necesitamos por el agua es menor y se utiliza superficies grandes y sin vidrio se utiliza en la física ¿por qué se utiliza sin vidrio? por el mismo principio que estudiamos supongamos que acá hay una placa metálica cuando estuvo o saben poner un caño enroscado de polipropileno pero no tiene vidrio porque el vidrio lo que hace es cuando uno necesita temperatura por arriba de los 70 grados en este caso solamente con temperatura entre 27 y 30 grados que lo cruza la pileta y con 30 grados en invierno en verano no tiene la emisión hacia afuera ¿por qué? porque en ambiente ya está a 30 grados ¿se entiende? entonces esta pérdida que yo le explicaba en láminas planas no se produce porque la pérdida depende también de un delta T ¿qué es lo que es el delta T? la diferencia de temperatura que hay adentro y afuera en invierno el delta T es muy alto porque tenemos cero grados afuera y adentro tenemos tener 60 o sea que en invierno tenemos un delta T de 60 grados tenemos que tener una buena aislación una buen vidrio y viene el métrico para que no para mantener esta diferencia de temperatura en verano el delta T es muy bajo ¿por qué? porque tenemos un día de 30 grados de calor en verano queremos el agua a 30 no hay delta T no hay pérdida entonces no necesitamos el vidrio ahora si las hiciéramos que no hay funcionales en pleno invierno si le ponemos vidrio pero ¿qué pasa? el cálculo es terrible porque hay que poner si tiene una pileta de 50.000 litros tenemos que poner qué sé yo 50.000 50.000 litros dividido 100 litros que produce una pantalla en esta pantalla para tener el agua y durviendo en una pileta y menos me refiero a 70 grados sería una cosa esto es explicativo bueno el tema es mucho más largo ¿puede seguir? tenemos acá una pregunta por mensaje privado bueno a ver dice ¿cómo se conecta la energía solar a la red eléctrica de la casa para disminuir consumo en el medidor? bueno yo dije que iba a contestar cualquier pregunta no solo térmica vamos a contestar la pregunta porque es interesante que alguien haya visto esa pregunta vamos a ir a la a la energía fotovoltaica después seguimos con el tema el tema es muy interesante el que estoy desarrollando porque viene como transformar la energía calórica en mecánica en frío la pregunta dice que ¿cómo se conecta la energía solar a la red domiciliaria? bueno hay varias formas esta es la red domiciliaria 220 volt y es red alternada ¿qué quiere decir alternada? que no tenemos un positivo y un negativo en ninguno de los cables una vez positivo uno una vez negativo el otro después pasa al revés por eso se llama ondulado esta es la positiva y esta es la negativa y a su vez va variando ¿qué quiere decir? que esta es la corriente alternada en el caso de un sistema fotovoltaico nace todo de la placa la placa produce corriente continua entonces ¿cómo hacemos para inyectar acá si esta es continua y esta alternada? si usa un inversor que es un sistema electrónico es un sistema electrónico que recibiendo la corriente de la pantalla eso después se lo explico más profundamente pero lo vamos a hacer así genérico la corriente de la pantalla produce 220 volt y si usted lo conecta acá transformamos la corriente continua de la placa usamos el inversor para llevarla a 220 y le inyectamos la línea acá no es tan fácil no se puede conectar directamente ¿por qué? porque como esta es corriente alternada cuando una es positiva la otra también es positiva cuando una es negativa la otra es negativa eso se llama en fase así sí se pueden sumar esta está acá y la otra está montada arriba lo que no se puede hacer es esta es la energía de la casa y meterle la otra así que no esté en fase porque se produce una explosión hay un un cortocircuito o podemos estar metiendo el negativo este al positivo acá eso eso es técnicamente pero nosotros compramos un inversor que tiene un vector interior que primero chequea la línea una vez que determina el punto donde está el positivo inyecta el positivo esto es un inversor inteligente electrónica pura y se engancha la línea si nosotros consumimos de la línea un lavallopa vamos por acá ropa ropa bueno el lavallopa estaría alimentado por el inversor y por la línea pero si acá tenemos 226 igual que tengamos toma primero del inversor y la línea no la toma si la lavallopa no existe empieza a irse para allá hacia los 220 voltios por eso a veces hay que usar mediores de dos direcciones porque lo que nosotros mandamos a la línea el sistema estatal nos tendría que pagar esa energía a nosotros es otro tema que lo vamos a desarrollar más completo no sé si hay más preguntas por acá Alejandro Marangón dice muy interesante y después dice de la energía solar fotovoltaica puedo ayudarlo porque trabajo con generación distribuida me encanta me encanta porque la idea es yo ya tengo un edad donde el conocimiento no lo quiero guardar lo quiero elifundir no soy tan viejo pero ya estoy al final de la época si hacemos una montaña yo debo estar acá ya pasé esa parte todo esto en mi historia entonces lo bueno sería compartir con gente que maneja las leyes las nuevas disposiciones me encantaría que participe y me dé alguna información en realidad estoy un poco disolucionado con las normativas porque te pagan los los vatios que vos generás pero sin impuestos te los pagan de acuerdo a lo que gastan la energía te cobran la línea te joden una palabra para mí eso es promocionar muy poco entonces la mayoría de mis clientes no quieren generar corriente en la línea y después hablamos de que hay que ser creadores de energía no no es así alguna otra pregunta bueno espero que le haya gustado yo por menos agote el tema o por menos que las preguntas sean muy muy parecidas y cuando termine el tema en la técnica aunque conteste preguntas de energía fotovoltaica voy a seguir con la técnica después corto la técnica y me dedico de lleno a la fotovoltaica hoy la fotovoltaica si viene en un el sistema antiguo porque siempre hubiera un fotocelda y todo lo que pasa es que no tenían el rendimiento que tienen ahora ni estaban los inversores en estado sólido porque como le dije no se puede transmitir de una pantalla directamente a la línea lo que se hacía era poner pocos de 12 bobos y una cosa así en el campo ahora con los inversores que son elevadores de tensión y a su vez onduladores donde generan la onda que necesitamos inyectar acá si se puede hacer entonces toda esa tecnología más el aumento de la capacidad de la celda antes estaban en 1 el 2% el 5% ahora han llegado hasta el 27% incluyendo y aún 27% en un estado sólido sin movimiento sin generador es interesantísimo ya se va a poder desaplicar lo que pasa es que está empezando a competir con las energías clásicas y parece que hay un poco de celda hasta que no sea más crítica la necesidad de energía países como Israel donde no tienen energía hidroeléctrica donde hay mucho consumo de energía que tienen que comprarla están promocionando muy bien la energía portavolcana incluso son subsidiadas porque entre hacer un pique por ejemplo tiene un montón de plata que tiene que poner el estado subvencionan a los que crean en su casa generada energía y se suman todo hay otros problemas que hay que saber inyectar la energía sin esta onda que yo le dije tiene que ser lo más pura posible para que no le metamos ruido a la onda original de de la línea eso lo vemos cuando lleguemos a la foto de Volter bueno amigos este ha sido nuestro primer video de energía solar en vivo es muy importantísimo si usted me quiere hacer una pregunta yo se la respondo en este momento la primera vez que lo hago en vivo puede haber salido mal puede haberse cortado no tengo idea porque la parte técnica se nos está complicando pero ya empezamos de a poquito a ir pedaleando con este tema y cada vez van a salir mejores me interesa mucho que se suscriban se los vuelvo a decir quiero tener un grupo de gente colaboradores como este señor que me dijo que me interesa mucho incluso hasta lo podemos llamar a si vive cerca de mi domicilio a hacer una una exposición como esta a hacer un canal donde podemos compartir conocimiento desde ya muchas gracias espero que se suscriban y si les ha gustado por supuesto denle like chao y hasta la próxima gracias